Muy buenas familia, ¿qué tal? Pues nada, vamos a ver en un vídeo cortito lo que sería la segunda parte del estándar del FIFE FANCY, que es el cuerpo, ¿vale? Lo primero que decir, que esto de vídeo lo hago con toda la humildad del mundo, es solo mi punto de vista, como yo veo el FIFE, como yo veo el estándar en estos vídeos, puedo estar equivocado, por supuesto. Y nada, si opináis otra cosa que sea distinta a la mía, me lo podéis hacer saber por los comentarios o cuando me veáis por ahí, pero... Pues eso, lo hago con toda la humildad y sobre todo para echar una mano a la gente que empieza con el FIFE y que está un poco perdida y eso, pues un poco saber lo que tiene que adquirir, ¿no? Y lo que no. Entonces, pues nada, ahí está el cuerpo del FIFE FANCY, segunda parte del... segundo apartado del estándar, 15 puntos y bueno, te pide que sea con forma de huevo. Ahora vamos a ver unos pajaritos, unas imágenes, te pide que sea con forma de huevo, que tenga hombros anchos, redondeados, corazón visto desde frente, visto desde arriba también, formita de corazón con los hombros anchos, que tenga una barriga redondeada pero que no sea pesada y una espalda ligeramente abombada. Entonces, pues ahí está, vamos a ver unos ejemplos de mi aviario. Lástima que los pajaritos, pues, no están entrenados a la jaula y no posicionan perfectamente. Aquí los tengo entrenando para concurso a estos, así que nada, todavía les falta un poquito y se están acostumbrando a la jaula. Nada, vamos a ver el pequeñito vídeo de este. Venga familia, muchas gracias. Bueno, pues mirad, si meteron mucho rollo, este cifre por ejemplo, mirad, os lo voy a poner ahí en una foto también, que he contorneado un poquito la forma con rotulador. No os fijéis en la cola, ¿vale? Porque se la arrancó la madre y es un desastre, le ha salido muy larga y muy abierta. Pero bueno, sería, tendría formita de huevo, aunque el cifre no posiciona bien porque no está entrenado a la jaula, está un poco nervioso como veis. Pero la forma no es un cifre perfecto, pero es un cifre que ya, oye, se puede trabajar con él, es una hembrita con, vamos, por lo menos yo lo veo de hembra, con una forma, tiene su forma, tiene su espalda, pero no es un cifre pelota, ni es un cifre alargado sin forma, o sea que es un, estaría entre medias y que se tendría un poquito más forma de huevo, ¿no? Es lo que te pide el estándar y ahora mismo es lo que hay, aunque tú puedes ver en concursos perfectamente cifres más barrigones o más con forma de pelota. De hecho, algunos jueces, aunque no sea lo que pide el estándar, algunos jueces les gustan y te los puntúan muy bien, los cifres grandotes y con forma de pelota, pero bueno, eso ya es, tú llevas el pájaro al concurso, el que a ti te parece bien y ellos ya deciden, pero lo que te pide el estándar es forma de huevo. Este, mira, sería también un poquito más ahuevado, también, yo, a ver, es un cifre que es mejorable, que tiene sus efectos como todos, pero, por ejemplo, levanta un poquito la punta de las alas y, bueno, igual la cabeza es mejorable, pero, pero bueno, en lo que es el cuerpo tiene una formita de huevo que no está mal. Aquí ya nos vamos a un cifre un pelín más pesado, aunque todavía tiene la forma ahuevada, es parecido al primero que he puesto, pero es un poquito más barrigón, más plumón. Todavía se puede ver una forma ahuevada, pero ya se ve que el cifre es un poquito más largo de pluma y es un poquito más pesado. Y en este siguiente que vais a ver, esto ya es lo que sería un nevado, que te puede valer para criar, si quieres lo puedes presentar a concurso, pero el estándar no es lo que te pide. Esto ya es un cifre, como veis, con mucha barriga, mucha pluma, que pierde la forma de huevo, parece más, pues eso, una pelota y, en principio, no es lo que se te pide para llevar a un concurso. Esto te puede valer perfectamente para criar, con su pareja indicada, con una pareja finita, con buena forma y más pequeñita. No sería adecuado para poner con otro cifre voluminoso, porque se iría en mucho detalle, pero, aunque no sea lo que te pide el estándar, pues es un cifre perfectamente aprovechable. Pero es para que veáis la diferencia. Entonces, ahí ya vosotros elegís, ahora más para adelante os voy a poner ejemplos de lo que no tenéis que comprar. Mirad, este cifre también es un cifre grandote, estaría más pelotón, ¿veis? No es un cifre bonito, es llamativo, pero, en principio, no es lo que se pide para un concurso. ¿Que puede sacar premio? Puede sacar premio. O sea, si a juez le gusta, puede sacar premio este cifre perfectamente en un concurso, pero no sería, en principio, lo que se pide, lo que pide el estándar. Para trabajar con él, sin duda. Y luego mirad, en lo que es pecho y espalda, se pide que sea, veis que tiene como forma de corazón, tanto el pecho como la espalda, visto desde arriba como visto desde frente. Esto es, al tener los hombros redondeados, le da esta apariencia. Y, bueno, hay veces que tiene el pecho plano o que veis que hace como un triángulo, no hace como un corazón, la espalda igual, veis que hace como un triángulo y no es como un corazón. Entonces, también es un detalle a tener en cuenta que esto no es una cosa que se mire mucho, pero es así. Y mirad, esto es un ejemplo de lo que sería un cifre nefasto, desde el punto de vista del estándar. Cifres con nada de forma, ni forma de huevo, ni forma de pelota. Son formas alargadas, sin espaldas, sin corte de nunca. Son imágenes sacadas de internet. Y en contraposición a estas imágenes, esto si lo veis, pues mira, podéis parar el vídeo, valorarlo y ver los defectos que tienen estos cifres. Y en contraposición a esto, pues nada, os voy a poner un cifre de un italiano, de Giglio, que es pues excelente para mí, excelente desde el punto de vista, bueno, desde todos los puntos de vista. Veis que es un huevito, con el plumaje estupendo, una cabeza preciosa, un corte de nuca, las patas, una posición de 60 grados. Vamos, este cifre lo tendría prácticamente todo. Dicen que no está el pájaro perfecto, pero bueno, aquí se le acerca bastante, en lo que es mi opinión y mi punto de vista. Así que bueno, como no me quería alargar mucho, aquí tenéis un poco un vídeo de lo que es el cuerpo del cifre, ¿vale familia? Venga, pues un abrazo. Gracias. Gracias.